Chavos, un panfí Quisiera imitar lo que siento por dentro por ti Una mujer se debe de amar, con caricias hasta lo total Por supuesto que si mi amor, te entrego todo mi corazón Te juro que te amo, te juro que te amo Me muero por tu amor Soy como el sol, que hace brillar tus días con amor Te quiero con locura y pasión, te quiero con locura y pasión Y yo quisiera gritar a los cuatro vientos que eres tú La mujer de mi vida, la mujer que yo amo Mi mujer eres tú Dios mío señor, no la alejes de mi por favor Se ha vuelto para mí una obsesión, muy profundo aquí en mi corazón Y te amaré hasta el final, te prometo que así lo será Te cruzaste mi vida, sin pensar que sería El amor de los dos El amor, el amor de los dos El amor, el amor de los dos Yo te amaré hasta el final, no la alejes de mi por favor Yo te amaré hasta el final, me lo voy a dar Por toda la vida hasta el final, me lo voy a dar Gracias.